Tentando hacer que él haga lo que yo quiero que él haga, para después hacer el punish. Porque mi control estaba cubriendo solo. Jugaba rápido, se cubría solo. No sé si tú no notaste que había light shield, light shield, light shield. Yo hacía un down smash, en vez de... Ah, pero te funcionaba lo light shield a veces. Pero que yo no quiero light shield como Peach. Como Peach yo no quiero light shield. Entonces yo dije, bueno, el control se está cubriendo solo, tengo que hacer algo. Jugué un poco más lento, más pausado. Intenté desesperar a la otra persona, jugándole rápido, antes del punish. Y ahí caía, eso fue lo que pasó. Eso se vio que en los dos Game 5, se dice que era Game 4 en la otra. Pero en el último juego, se veía eso como que la presión era un poquito más viniendo de Peach para Fox. Entonces si Fox rueda, punish. Si ya hace spot dodge, punish. Si se queda cubierto, grab y después punish. Entonces en la esquina yo intenté hacer que él haga lo que siempre hace. Que siempre intenta irse por la tablita de arriba, si hay plataformas. Ya tú sabes. Yo dije, bueno, me quedé flotando en el medio, lejos del ledge dash, up smash. Y si desde que brinque, tiene una vela cativa rica. Vaya cogiendo los traques, gente. Vaya cogiendo los traques. Así mismo. Entonces en el Edgar no hice la gran cosa, pero si hubieron algunos edge guards como que me gustaron. No, no, sí se vio ese juego heavy. El juego bien, el juego mal. Intentar alcanzar a la persona. O sea, intentar leer. Porque en verdad, Peach es demasiado lento. Intentar leer a la otra persona. Para que con los reads, yo haga ahí los punishes. Por ejemplo, cuando yo doy un golpe y los saco fuera, ellos intentan volver por encima. Entonces yo intento brincar con el turnip, lo suelto. Si cae el turnip y hace en Sai B, puede ser que le dé el turnip. Si se quedan con el Fire Fox, lo agarra arriba con un fair. Ya tú sabes. Y en cuanto a los mundos, se vio mucho counterpicking aquí. Claro. Se vio, se estaba jugando. Si tú quieres ganar, tienes que jugar en el mundo donde tú te sientas más cómodo. Y a veces elegir un mundo que no te guste tanto, pero como Yoshi's Story para Peach, pero que tú sientas que tenga la ventaja, porque no se pueden mandar a tirar lasers. En cuanto a los mundos, se estaba jugando aquí, señores. Entonces Yoshi's Story, punishes agrio, el suelo bajito, que cualquier cosa si fue que se quiere inventar y te hace Edgar, se muere. Ya tú sabes. Peach se baja rápido, sí. Pero tablitas, Down Smash, un mundo bien pequeño, Fox no puede mandarse. Entonces para los Foxes Campi, yo les cojo Yoshi's. Los muchachos tienen que estar pendientes, que los mundos son muy importantes. Bastante. Counterpick es muy importante, señor. Ah, que está pendiente. Así, señor. Bueno, segundo lugar. Segundo lugar. No toca trofeo, pero. Bueno. Segundo lugar. Le quería dejar el trofeo al Tonito, que él quería un trofeo. Entonces no tiene que darme la mitad de ese trofeo. Trofeo mío. Pero nada, Glees, porque esperamos hasta aquí en el Farring Fest el año que viene. Sí. Hay que preparar. Vengo duro, igual, con todo. Los Foxes se cuiden. Los Foxes. Los Foxes. Y los Mars. Tiene que practicarle para los Mars, al parecer. En verdad no tanto. Necesito tener un poco más de paciencia y un control que no haga laición. Ya. Esas son las dos cosas. Más turnips, más coquitos. Vaciarle la mate coco. Y más pila de golpe. También. No, más armada. Vaciarle la mano. Así mismo. Pues nada, entonces dejemos el tonito. Todo el mundo quiere la entrevista con el Rey del Norte. Nada, está bien. Gente. Al Glees por segundo lugar. Vamos a ver qué es lo que dice. El rey del Norte. El rey del Norte. Vamos a ver, venga. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver.